Es famosa desde que nació. Actuó en teleseries, parecía feliz, pero cuando tenía 11 años, su vida se partió en dos. Hay un antes y un después de la muerte de su papá. Luego viajó por el mundo, vivió el amor, la soledad, la pena, la risa. Trabajó para Michelle, pero luego se fue. Volvió a Chile, levantó el puño y luego lo bajó. Se puso revolucionaria y luego llanó. Chocó, quedó fuera de todo, dejó de ser roja, dejó de ser naranja, le regaló una flor blanca al presidente y hoy todos especulan cuál es su color. Hoy es una mujer pequeña que sueña con hacer algo grande. Ella se llama Javiera y parece que quiere cambiar el mundo. Bienvenidos al Jornalista Digital en 3C. Hoy con nosotros una actriz, una gestora cultural, una política con sentimientos. Su árbol genealógico está lleno de leyendas y ella, a sus 46 años, ya parece una leyenda. Vivió en Barcelona, allí estudió, bailó y amó mucho. Vivió en Nueva York y allí aprendió. Fue comunista, fue revolucionaria democrática y hoy simplemente lleva la paz en su identidad. Hoy con nosotros, Javiera Paz Parada. Hola, 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 ¿cómo estás? Vaya presentación, ¿dónde hiciste esa investigación? Te quiero invitar a ponerte sensible, a mirar el más allá, a recogerte y a entonar febrilmente el himno del Jornalista. Mano al pecho, si quieres. Verita, prima di tutto, la sempre respetare, che amare. Jornalista, 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 jornalista. Javiera, primeramente para ir como empapándome de ti, me gustaría preguntarte, en un escalafón de 1 a 10, donde 10 es la plenitud y 1 la depresión, ¿en qué lugar estás? La verdad es que, bueno, no estoy deprimida, pero tengo que trabajar y hacer esfuerzo para estar optimista. Creo que la pandemia ha sido dura, creo que la crisis en la que veníamos en Chile, más la enorme crisis social que ha abierto la pandemia y económica, y la polarización que estamos viendo en la política, a mí me preocupan. Ahora, eso no significa que uno se eche a morir y a pensar de que porque todo lo que se ve alrededor está mal, las cosas no se pueden cambiar. Entonces digamos que estoy en el 5. Estoy haciendo algunas preguntas pandémicas, solo para situarte en el contexto. ¿Has hecho una locura a solas? No sé si califica de locura todo lo que estoy hablando sola, y las fiestas que me he pegado sola, sí, igual me he pegado como una fiesta sola, he bailado. Hola. ¿Pero qué? ¿Pones la música y como que te auto sacas a bailar y te empiezas a mover? Sí, sí. ¿Y cuánto rato? Es que a mí me gusta mucho bailar, como tú decías en tu introducción. Entonces, normalmente sin pandemia lo hago, pero ya ahora que uno está encerrado lo hago mucho más. Me hago un gin tonic que me ayuda a desenvolverme. Y disfruto conmigo misma. ¿Has tenido amoríos por Whatsapp en este periodo pandémico que dicen que realmente las hormonas enloquecen? Sí, pero esa parte de mi vida es para una entrevista en horario más nocturno, ¿no? Javiera, te pregunto también, mirando a tus ojos, tus ojos catalogados masivamente de sentirnos. ¿Tú eres una política amarilla? Parece que sí. Ese amarillo es estar dispuesto a escuchar las razones de los otros, de la gente con la que uno no está de acuerdo y estar dispuesto a que te convenzan y también estar dispuesto a aprender de los otros. Y a veces a darte cuenta que tus ideas no son las mejores ideas. Si eso es ser amarilla, sí, totalmente. ¿Y es impopular ser amarillo? En Twitter, súper. ¿Te despedazas por ser amarilla? En Twitter sí, pero en Twitter no sé. Yo te voy a hacer preguntas breves si tú me respondes como un látigo, como un reflejo. Bueno. ¿Eres tibia? ¿Eres tibia? No. ¿Cuál ha sido el peor insulto que te ha llegado en redes sociales por ser amarilla? ¿El insulto que te dolió? Insultos que tienen que ver con mi padre. Creo que nadie tiene derecho a hablar de mi padre y de la muerte de mi padre y de lo doloroso que es para cualquier ser humano la experiencia de que tu padre haya sido secuestrado y degollado y, por lo tanto, creo que eso es de una bajeza gigantesca. Nadie conoce mi vida y lo que a mí me ha pasado y, bueno, hay gente que se permite eso. ¿Tú sientes, Javiera, que los comunistas, tú que has estado en ese partido, son cuadrados? Sí. ¿Son graves? Depende. No, yo cuando militaba en la J no diría que éramos graves. ¿Estuviste en algún asado solo con comunistas? Muchas veces. ¿De qué ríe un comunista en la intimidad, Javiera? No, no sé. No voy a hablar del Partido Comunista, un partido al cual yo le tengo mucho cariño, es parte de mi historia y no corresponde que yo me refiera a ello. ¿Tú sientes que hay ego en el Frente Amplio? Yo creo que en la política en general hay ego, la política la hacen los seres humanos y los seres humanos tenemos ego, tenemos ambiciones, tenemos inseguridades, somos seres absolutamente imperfectos y, por lo tanto, la política es imperfecta. Pretender que la política la hacen ángeles es no conocer la naturaleza profunda de la política. ¿Y tú sientes que es un conglomerado de partidos milenial? ¿Hay mucho milenarismo en el Frente Amplio? Sí, pero también hay gente mayor, o sea, no sé, yo no soy milenial, hay, no sé, hay harto milenial, por cierto, el Frente Amplio que hay ahora es resultado del movimiento estudiantil del 2011 y eso es el gran número de personas que hay ahí, pero yo no diría que simplemente milenial. La carta que tú mandaste al renunciar a la Revolución Democrática, ¿cómo califican las secuelas que hubo con esa carta y el orgullo que te generó o cómo la viviste? Tomé bastante tiempo en tomar la decisión de renunciar, reflexioné mucho, pero bueno, me convencí en ese momento que era necesario hacerlo y que mi renuncia podía colaborar de alguna manera en algo y lo conversé también con gente muy cercana, con poca gente, pero gente a la que confío mucho. Y la verdad es que lo que yo he recibido de gente muy distinta es que esa carta a muchos les hizo mucho sentido lo que decía. En algún momento decías ahí que se había vuelto un poco intolerante el Frente Amplio. Sí, más allá que eso yo creo que el momento en el que yo escribí esa carta era un momento en el que en Chile la dificultad para avanzar en el diálogo democrático era muy evidente y si los partidos no están precisamente para impulsar ese diálogo democrático con los distintos, no sé para qué están. Javiera Parada, Javiera Paz, Parada. Una musa en la política, una mente pensante. Vamos a ir a una pequeña pausa. Te pido que en este momento digas lo que tú sientas en tu interior en formato slogan. Un slogan que resuma tu vida cerebral actual. Democracia es diálogo. La volvemos. La volvemos. La volvemos. Volvemos aquí en el Jornalista Digital en 13C junto a Javiera Paz, Parada. Javiera, ¿tú eres progre o no eres progre? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué sientes que puede ser progre? No sé, porque tengo una mirada de alguna manera liberal de la vida en el sentido de que creo que cada individuo tiene el derecho a hacer lo que quiera con su vida, cada persona adulta tiene el derecho a meterse lo que quiera en el cuerpo y a decidir cómo quiere vivir y al mismo tiempo creo en la justicia social, creo que las sociedades se basan en que nos reconozcamos como iguales y para eso hay que generar una serie de condiciones que no es simplemente ir a votar cada cierto año, sino otorgar también condiciones materiales para que podamos ejercer esa igualdad y esa libertad. Y para mí eso más o menos sería la definición de un progre. ¿Dónde vive un progre? ¿Es verdad que el Marro Italia es el sector progre o es tan diseminado? No, de vivir en cualquier lugar del mundo. ¿Y tú sientes que hay un estilo de vestir del progre? No. ¿Hay una onda? El otro día me puse a ver fotos con mi familia cuando se hacían fotos físicas y no sé, yo me he visto igual desde que tengo 18 años, no he cambiado mi manera de vestir. Y da igual cómo uno se vista, no tiene que ver con lo que uno piense. ¿Jojo Jackson a tu juicio es hipster, millennial o progre? ¿Qué es lo más notorio en él? No sé, es millennial porque tiene la edad de ser millennial y también es progre y no sé si es hipster, no sé lo que es ser hipster ahora. Pero es un político muy importante, eso sí se dice. Me gustaría preguntarte, cuando tú chocaste y te bajaron tu candidatura al Parlamento, ¿tú sentiste que esa medida era populista? ¿Era una medida moralina? ¿Era una medida injusta o fue acertada? Mira, yo cometí un tremendo error, yo asumo la responsabilidad de eso, manejar bajo la influencia. ¿Habías tomado mucho, verdad? No, no había tomado mucho, pero me hicieron una alcoholemia y salió positiva y eso es un error, uno sea candidata o no sea candidata. Y por lo tanto la responsabilidad de ese hecho es absolutamente mía. ¿Qué habías tomado? ¿Vino? ¿Cerveza? Sí, pero bueno, sí, ya doy por superar ese momento de mi vida, pasó hace rato y ya. Javiera, te voy a invitar a otro de los ritos que tenemos acá en El Jornalista. Entonces te voy a invitar a que te mires hacia adentro y al toque de gong, que yo haré con las manos, tú me dices los momentos cumbres, brillantes u oscuros de tu vida. Al toque de gong, cierra los ojitos y comienzas. Mi infancia, estudiando ballet, estudiando danza, las protestas en Chile, el día que ganó el no, el día que me fui de Chile, el día que llegué a Barcelona y que decidí quedarme a vivir ahí, el día que volví a Chile, cuando me llamó la presidenta Bachelet para trabajar con ella en su comando, y cuando me fui de ahí, muchos festivales de Santiago a mil, trabajando en distintas cosas y viendo espectáculos maravillosos. El acto que hicimos en el Museo de la Memoria para defender el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Eso creo. Cuando ganó George Jackson, también fue un día muy emocionante, que fue además el día en que se marcaron los votos con AC, y vimos que había mucha gente que quería una asamblea constituyente. Eso creo. ¿Y los recuerdos familiares, lo de tu papá? Lo de mi papá también es un día, bueno, es un periodo muy heavy y nada, que me marcó para toda la vida. ¿Tú sueñas a veces con él? He soñado un par de veces en la vida con él, no, no, es un sueño recurrente. Si tuvieras que explicarle a tu papá, hoy, cómo está el mundo, qué es el mundo, qué le dirías a tu papá. Que estamos viviendo una película de ciencia ficción, que llegó una pandemia que nos tiene a todos hace cinco meses adentro de las casas, que el mundo, sin embargo, hasta hace unos meses había generado muchos nuevos descubrimientos, mucha riqueza, pero que todavía no hemos conseguido distribuirlas justamente. ¿Y si tuvieras que explicarle quién eres tú hoy? ¿Qué le dirías? No he cambiado mucho de cuando él dejó de verme, no he madurado nada. Nada, soy una persona que trabaja en cultura, me he dedicado a trabajar en cultura, con un interés muy grande por la política, que me he dedicado los últimos años a abogar por una... porque cambié la constitución y que he sido activista de distintas causas. Pero nada, que básicamente soy una persona que tiene una vida bastante feliz y que hago lo que me gusta y que por eso soy muy privilegiada. Cuando fuiste Gogo Dancer, que es uno de tus periodos estelares, es uno de tus periodos más brillantes, ¿qué sentías al estar...? Porque el Gogo Dancer está como en una tarima, como que está en una tarima bailando permanente. Lo pasaba muy bien, en esa época a mí me gustaba mucho salir a bailar y que te paguen por hacer lo que a ti te gusta como una suerte. Y nada, lo pasaba muy bien, era muy joven y... ¿Y qué, pero tú eras como un trance, bailabas como una especie de trance en medio de las fiestas? No, teníamos... Habían personajes, historias y no sé si alguien fue alguna vez a las fiestas Spandex que se hacían acá a finales de los años 80 o comienzos de los años 90, pero era algo parecido, pero teníamos distintos personajes, historias y con eso armábamos shows en medio de las discotecas y de las fiestas. Me gustaría preguntarte... ¿Pensaste en ser madre? ¿Te gustaría ser mamá? ¿No se dio? ¿Cómo viviste el proceso de la maternidad? ¿O nunca fue tema? No fue tema y cuando fue tema no era el momento y ya no es tema. Y ahí... Eso es un resumen muy rápido del tema. Pero no quedó abierto, no quedó como algo no zanjado, sino que lo cerraste... No, como todo en mi vida fue una decisión. Yo he tomado las decisiones de mi vida que quiero hacer y por eso aborté cuando no era el momento y... No, es una decisión. ¿Abortaste? Sí, aborté y ha sido una decisión mía no ser madre y cuando pensé en ser madre no era el momento y... Y luego ya pasó la vieja. Yo creo que abortar es un derecho de las mujeres y espero que en Chile avancemos a una legislación que permita que las mujeres cuando decidan abortar puedan abortar y que no tengan que invocar las tres causales que hoy día se exigen en Chile. Porque eso lo que hace es poner en riesgo la salud de las mujeres y yo creo en la autonomía de las mujeres como seres humanos. Solamente sí o no, apelando a la síntesis extrema, ¿es el Frente Amplio un conglomerado de mentes brillantes? No te puedo contestar sí o no, es un conglomerado y hay mentes brillantes y otras no tan brillantes. ¿Es el Frente Amplio un conglomerado donde abundan las personas soberbias? No. ¿Es Gabriel Boric sexy? Sí. ¿Si Gabriel Boric se afeitara la barba, perdería la fuerza? No creo. ¿Es Vlado Mirosevic el mino del Frente Amplio? Es uno de los minos y sobre todo es un gran dirigente a quien yo admiro mucho y me gusta y me siento muy cercana a él políticamente. ¿Es Pamela Giles un tanto pintamonos? Un poquito, sí. ¿A veces te da, digamos, nervio ver las conductas de Pamela Giles? Sí. ¿Le recomendarías a Pamela Giles bajar un cambio? Yo creo que Pamela Giles está grande como para que le ande dando consejo. ¿Los encapuchados van a volver? De nosotros depende que no. ¿Los encapuchados están equivocados? Yo creo que la violencia no es una herramienta política nunca y creo que hay que por eso abrir la democracia y generar más canales de participación y sobre todo que cuando hay demandas la política las pueda procesar porque si no, finalmente pasa lo que ha pasado este último tiempo en Chile. ¿Tú dices la palabra facho? No. O sea, la podría decir, pero no la uso demasiado. ¿Eres enamoradiza? Más o menos. ¿Es cierto que amaste locamente en Barcelona? Sí. Amé, amé, no sé si amé locamente, amé, pero sobre todo lo pasé muy bien, que no siempre va unido. ¿Cuál es el beso que más recuerdas de tu vida? No, es que son muchos. Sería muy injusto de mi parte elegir uno, no puedo. ¿No hay un beso que se te viene como una postal a la mente? No. No, porque es diverso ese. ¿Has besado, estoy junto también con biocuriosidad, has besado los labios de una mujer? Sí. ¿Y qué te pareció? Son igual que los labios de un hombre. ¿Eso fue en los años de Barcelona que besaste los labios de una mujer? Yo he sido distintas veces en la vida. ¿Has tenido una etapa vivo curiosa? O sea, ¿sexualmente curiosa? Vivo en etapa sexualmente curiosa. Si yo te dijera paz o justicia hoy a tus 46 años, ¿qué prefieres? Es que yo creo que no puede haber paz sin justicia. ¿Y te gusta que la paz esté en tu nombre o no? Bueno, a mí me iban a poner paz y no me pusieron paz porque llegó el golpe de estado. Y era un poco cruel ponerme paz parada después del golpe de estado. ¿Tres metas, Javiera, que te has propuesto para el futuro y tres misiones para tu vida que estás trabajando por lograr? Tres metas. Bueno, hacer mi próximo libro con mi editorial que fundé el año pasado. Estoy trabajando en ese proyecto que me tiene entusiasmada. lograr sacar adelante un proyecto en el cual estoy trabajando hace seis o siete años sobre la astronomía, que es donde Chile tiene un potencial gigante y creo que tenemos un tesoro en los cielos que tenemos en Chile. Y ese es un proyecto que le tengo mucho cariño y espero que vea la luz prontamente y pintar mi casa que necesita una mano de pintura. Tu frase hoy, tu eslogan hoy, tu bandera hoy. Haz un silencio si quieres, sin problema, y piensa ese eslogan. No, creo que hay que avanzar hacia un Chile más justo. Creo que eso es lo que nos está diciendo Chile a todos y que eso es lo que debemos construir. Un Chile más justo, un Chile para todas y todos. Y eso es un gran pendiente a la cual tenemos que abocarnos hasta conseguirlos, porque lo que hemos visto este último tiempo es el resultado de cuando los países no son justos y no son de todos y no son para todos. Javiera Mataba Ortiz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Jornalista Digital. Muchas gracias Roca por la entrevista. ¡Chau! ¡Chau! Esta es la vieja de todos los periodistas de la vida. S統 OFFICIAL